sean bienvenidos a un nuevo vídeo de south latinoamérica y en esta oportunidad hablaremos de cómo realizar una medición estático rápida mientras estamos haciendo levantamientos de rtk es de mucha importancia en aquellas zonas donde ya sea por cobertura satelital o por el tema de la corrección que viene en la base no podemos lograr un rtk no hace falta salir del módulo de medición de puntos fíjense yo estoy en medición de puntos y lo que voy a hacer es sacar la opción en la barra de herramientas me voy a configuración en barra de herramientas y veo que hay uno que se llama medición estática sencillamente lo saco hacia la izquierda le digo ok y él ya se encuentra en la parte superior de el menú tenemos configurado el equipo a 180 puede revisar esa configuración está bien en 180 y si quiero realizar la medición estática yo debo colocar cuál es el nombre del punto por lo menos le voy a colocar rov 1 para que sea el rover 1 r o b 1 y él me dice cuál va a ser el límite del pido generalmente en post proceso podemos ser más permisivos que en rtk le voy a colocar por ejemplo 5 pero se pudieron notar que se puede configurar también colocamos la máscara de elevación en este caso la voy a dejar en cero porque también en post proceso podríamos configurar cuál sería esa máscara de elevación el tiempo de intervalo un segundo y el tiempo de observación podemos colocarlo de un minuto de dos minutos 20 minutos 30 minutos etcétera para la demostración voy a hacer un estático rápido de dos minutos la altura de antena vamos a colocar la altura de bastón en un metro 80 que es a la cual está instalado el rover y fíjense que dice altura vertical pva que es la parte baja del receptor o de la antena bien y ahí sencillamente le decimos iniciar y él nos muestra un contador en donde está en forma regresiva el tiempo que falta para que cierre ese estático muchas personas se preguntarán por qué soy tan permisivo con los parámetros del pido y de la máscara de elevación realmente en el post proceso es mejor tener más datos e ir filtrando poco a poco para tratar de recuperar una solución que irnos directamente a la grabación con una máscara de elevación alta y luego no tener datos por ejemplo si yo proceso todo pero si grabó todo con una máscara de cero él va a poder captar todos los satélites que estén a la vista obviamente los satélites más bajos meten error en la medición por efectos troposféricos sin embargo yo podría estar jugando con máscara de elevación de 5 10 15 si yo configuró la máscara de elevación directamente en 15 y si me faltan datos si no fue suficiente la cantidad de observación para fijar las ambigüedades no tengo manera de recuperar los satélites quizás que estaban entre ese 5 y 15 para poder hacer el procesamiento y podemos ver que en la parte inferior nos muestra las coordenadas en el sistema de coordenadas proyectadas en este caso acá en colombia se trabaja con transversa de mercator y también vemos en la parte derecha lo que sería las coordenadas geodésicas allí faltan 15 segundos para que se cierre esa pequeña sesión de dos minutos los estáticos rápidos son un método que nos ayuda a determinar puntos con cierta precisión permisible por ejemplo linderos de fincas linderos de campos postes etcétera en donde realmente no necesitamos tanta precisión por decirlo de alguna manera se pueden hacer estáticos rápidos como lo vimos de 15 minutos de 30 minutos etcétera donde queda registrada la información la información no queda en el controlador sino que queda en la memoria interna del receptor de esta manera podemos regresar rápidamente a lo que sería realizar el levantamiento y podemos ir levantando el resto de características espero que este vídeo haya sido de utilidad para ustedes vamos a seguir generando vídeos tutoriales del south surster que es nuestro software de campo y los invito a que se mantengan conectados para que vean el resto de vídeos y se suscriban a nuestro canal de youtube para más información en el futuro muchas gracias